Verónica Castro y Cristian Castro señalados por inventar que la pequeña hija de Cristian Castro los dejó plantados en su fiesta de cumpleaños. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que en recientes días Verónica Castro dio a conocer que su pequeña nieta Rafaela no habría asistido a una fiesta de cumpleaños que Cristian le había organizado. Ahora quien asegura que ellos inventaron esa nota. Y es que el cantante Cristian Castro al igual que su madre se encuentran dentro de esta polémica. Debido a la revelación de este supuesto plantón por parte de Rafaela a su cumpleaños que según Cristian Castro le había organizado. Fue el pasado 3 de abril cuando Verónica utilizó sus redes sociales para expresar que su nieta que no había acudido a la fiesta que su padre le había organizado en un país distinto a donde ella vivía. Incluso remarcó que deseaba que en algún punto Cristian y Rafaela se reencontraran para celebrar su cumpleaños. Pero aparentemente esto no fue así. Pues una persona que según es cercana a ellos aseguró que las cosas fueron diferentes. Esta persona reveló a TV Notas que dicha celebración pudo haber sido una invención para que Cristian quedara como un buen padre. Por lo que dijo. Hablé con Vero y le pregunté si a ella la había invitado para que estuviera con su nieta y me dijo que no. Eso se me hizo muy extraño porque Vero ha convivido mucho con su pequeña nieta Rafaela. Además es muy ilógico decir que le organizó toda una fiesta en Uruguay. Siendo que la niña vive en Colombia con su mamá. Allá tiene su vida y sus amiguitos. Mientras que en Uruguay solo vive él. Y si Vero no iría entonces ¿quién eran sus invitados? De igual forma esta fuente señaló que no sería la primera vez que Verónica miente para encubrir a Cristian. Sobre todo porque lo quiere mostrar como si fuera un buen padre cuando es un padre ausente. Muy aparte este informante aseguró que por el momento Verónica Castro también se encuentra mal. Pues desde que falleció su madre mentalmente no se encuentra muy estable por lo que dijo. Desde que inició la pandemia Vero tuvo crisis de ansiedad. Por eso se fue a refugiar a la casa de Acapulco. Y me platicó que ha estado distanciada de su nieta. Que la llama pero que ella no ha estado de humor para contestarle. Incluso dice que la última vez que hablaron le dijo que no la llamara y que mejor ella la buscaba. Así esta fuente asegura que Verónica Castro y Cristian Castro mintieron sobre el plantón que supuestamente la pequeña Rafaela habría hecho a su padre y no asistirá a su fiesta de cumpleaños. ¡Suscríbete al canal!